¿Quieres dejarte sorprender por las maravillas de Brasil en un solo video? Prepárate para un increíble viaje por el gigante sudamericano. 1. Pantanal. Esta vasta planicia inundable, que se extiende desde el suroeste de Brasil hasta partes de Bolivia y Paraguay, es el humedal más grande del planeta. 2. Amazonía. Conocido por su extraordinaria biodiversidad, ofrece la oportunidad de observar especies animales en su hábitat natural. Desde el imponente oso hormiguero gigante hasta las nutrias gigantes, los caimanes y los capibles, el pantanal es un santuario para la vida silvestre. 2. Amazonía. El vasto y exuberante bosque amazónico, el más grande del mundo, es un verdadero tesoro biológico. Alberga a cientos de especies de mamíferos como el curioso tití pigmeo, los perezosos de tres y dos dedos y el tapir amazónico. Además, es hogar de aves emblemáticas como el águila arpía y de reptiles como las temibles anacondas verdes y las venenosas serpientes, que comparten este lugar con gigantescos árboles milenarios. 3. Cataratas de Iguazú. Ubicadas en la frontera entre Brasil y Argentina, estas impresionantes cataratas compuestas por alrededor de 275 caídas individuales, ofrecen un espectáculo natural cautivador. La imponente garganta del diablo rodeada de nubes de neblina, es la joya de este sistema de cascadas que también alberga una rica vida animal, incluyendo los divertidos coatíes. 4. Lenzois Maranenses. Este parque nacional, situado en el noreste de Brasil, es único en el mundo por sus enormes dunas de arena blanca que se asemejan a sabanas. Entre las dunas se forman lagunas de agua dulce de un azul o verde esmeralda, creando un paisaje surreal y cautivador. Su diversidad biológica es tan grande que aún se están descubriendo nuevas especies. 5. Monte Roraima. Esta formación geológica milenaria, ubicada en la frontera de Brasil, Venezuela y Guyana, es una de las más mágicas del mundo. Su meseta de cimas planas y lados escarpados, alberga un paisaje lunar de roca desnuda y valles erosionados, salpicado de manantiales y plantas endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar. 6. Archipiélago de Fernando de Norona. Este paraíso del Atlántico, frente al litoral nordeste de Brasil, es un archipiélago de origen volcánico considerado uno de los destinos más paradisíacos y exclusivos del país. Sus icónicos picos del Morro Doisirmaos, que emergen del océano, son un símbolo representativo. Además, es un santuario para la vida marina, incluyendo tiburones nodriza y grandes concentraciones de delfines mulares. 7. Chapada Diamantina. En el noroeste brasileño, esta maravilla geológica y biológica formada por mesetas, valles, cuevas, ríos y cascadas data de hace unos 12 millones de años. Sus altas mesetas y escarpados acantilados, han sido moldeados por el tiempo y los elementos, y en sus paredes rocosas se adornan pinturas rupestres con miles de años de antigüedad. 8. Bonito. Este municipio, ubicado en el estado de Mato Grosso del Sur, es uno de los principales destinos de naturaleza de Brasil. Destacan sus ríos de aguas inmensamente cristalinas como el río de Prata y el río Zucuri de un fuerte color azul celeste. La laguna misteriosa es un destino imperdible para los amantes del buceo, gracias a la increíble claridad de sus aguas. 9. Cerrado Río do Rastro. Formando parte de la Sierra General que cruza segmentos de América del Sur, esta cordillera en Santa Catarina ofrece hermosos paisajes, especialmente desde sus cumbres. Sus carreteras sinuosas y pendientes pronunciadas son consideradas unas de las más desafiantes de Brasil, atravesando bosques atlánticos y campos de pastizales. 10. Costa dos Corais. Localizada en el noreste de Brasil, esta región toma su nombre de sus arrecifes de coral que crean piscinas naturales en la marea baja. Dedicada a la conservación de manglares, mata atlántica y corales, su diversidad biológica es tan grande que aún se están descubriendo nuevas especies en los arrecifes. Si estos 10 lugares de Brasil te encantan, los siguientes te harán alucinar. Pero antes de continuar no olvides suscribirte a Air Travel y activar la campana de notificaciones para más y mejor contenido por el mundo viajero. Y quédate hasta el final para descubrir el lugar más asombroso. 11. Chapada de los Guimaraes. Este parque nacional, ubicado en el estado de Mato Grosso, se caracteriza por su geografía diversa que abarca altas mesetas, cañones, planicies y espacios boscosos. Alberga varias cascadas y acantilados de color rojizo y es hogar de algunas de las especies de aves más bellas y únicas de Brasil, como el tucán toco, el guacamayo azul o jacinto y el guacamayo escarlata. 12. Cañón de Itaim Vecinos. Situado en el Parque Nacional de Aparados de Acerra, en Río Grande del Sur, este es el cañón más famoso y accesible del parque, formado por la erosión del río Perdices a lo largo de millones de años. Su geología revela llamativas formaciones rocosas y estratificaciones, rodeadas por un denso bosque atlántico con árboles centenarios. 13. Cristo Redentor. En la cima del Monte Corcovado, en Río de Janeiro, esta icónica estatua de Jesucristo con los brazos abiertos, se ha convertido en un símbolo de la calidez, la acogida y el espíritu amistoso del pueblo brasileño. Diseñada y construida por ingenieros, escultores y arquitectos brasileños, franceses y romanos, ofrece una vista espectacular de la ciudad, sus playas, montañas y la bahía de Guanabara. 14. Pelauriño. En el corazón de Salvador, este conjunto arquitectónico colonial es uno de los más grandes y mejor conservados de América. Sus calles adoquinadas y edificios coloridos, muchos de los cuales datan de los siglos XVI y XVII, brindan un viaje en el tiempo al pasado de Brasil, reflejando su rica historia y cultura afro-brasileña. 15. Carnaval de Río de Janeiro. El carnaval más famoso del mundo, una explosión de colores, música, danza y creatividad, captura la esencia vibrante y apasionada de la cultura brasileña. En el zambódromo, construido específicamente para estas festividades, las escuelas de zamba desfilan y compiten presentando temas narrados a través de carrozas, disfraces y rutinas de baile, mientras toda la ciudad se transforma con fiestas callejeras y celebraciones. 16. Parque Nacional de Aparados da Serra. Ubicado en la frontera entre los estados de Río Grande do Sur y Santa Catarina, este parque nacional es famoso por sus impresionantes cañones y acantilados. Las formaciones rocosas y los paisajes escarpados ofrecen vistas panorámicas impresionantes, mientras que los densos bosques atlánticos albergan una gran diversidad de flora y fauna. 17. Florianópolis. Conocida como la Isla de la Magia, Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina y uno de los destinos turísticos más populares de Brasil. Con más de 40 playas de aguas cristalinas, la isla ofrece una amplia gama de actividades desde surf y buceo hasta senderismo y gastronomía local. 18. Parque Nacional de Jericoacoara. Situado en el estado de Ceara, este parque nacional es famoso por sus impresionantes dunas de arena blanca y sus lagunas de aguas turquesas. Jericoacoara, conocida cariñosamente como Jeri, es un paraíso para los amantes del kitesurf y el windsurf y ofrece espectaculares puestas de sol desde su famosa duna del atardecer. 19. Ouro Petro. Esta encantadora ciudad colonial, ubicada en el estado de Minas Gerais, es famosa por su arquitectura barroca y sus calles empedradas. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Ouro Petro ofrece una fascinante mezcla de historia, arte y cultura, con impresionantes iglesias, museos y festivales culturales. 20. Parque Nacional de Serra da Canastra. Ubicado en el estado de Minas Gerais, este parque nacional es hogar de una impresionante variedad de paisajes, que incluyen montañas, mesetas, cañones y cascadas. Además, alberga la famosa cachoeira Cascadanta, una impresionante cascada de más de 180 metros de altura, que forma parte del curso superior del río Sao Francisco. ¿Cuál de estos lugares te gustaría explorar primero? Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra siguiente aventura por Kenia. Hasta la próxima.